Pero yo creo que todos y todas merecemos una oportunidad. ¿Puedo cargar a mi soberano? No, 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 lo vas a asustar. Yo quiero acercarme y arreglarlo. Alucina que estás viendo. Escúchame, pero de verdad tiene un aire a Joel. No, yo creo que se parece más a la patinción. ¿Está acá? ¿Dónde está? Nos hicimos un tortillón. Estábamos con un fenomeno bien bravo. No puede ser. No, no, no. ¿Dónde está mi hijo, mi huevo? ¿Dónde está? ¿Qué haces acá? No te hagas el loco. Yo sé que tú se acostras a mi huevo, Joel. Yo te agarro el huevo que tienes hoy. ¿Qué tienes hoy? ¿Qué te pasa? Yo no agarro nada. ¿Qué te pasa? Diego no es como Peter. Bueno, eso tú lo sabrás, amiga. Pero yo creo que todos y todas merecemos una oportunidad. ¡Gracias! Mira, mira, mira. ¡Gracias! Gracias por ver el video.